¿Qué tal Sarraza? Bienvenidos a mi canal Luis Garaz Una vez más el día de hoy vamos a seguir trabajando en el proyecto del Honda Accord Del suscriptor que le ayudamos a comprar y reparar Así es que aquí les voy a poner en contexto donde estamos, que estamos haciendo Y que vamos a hacer el día de hoy Pues como lo pueden ver ya tengo todo listo para pintar Que miraron mi último video les enseñaba como lo cuadraba Desafortunadamente no les pude enseñar cuando lo estaba reparado Pero fue fácil, fue rápido No les enseñé porque estaba lloviendo Como les he dicho mi garaje es de lámina No se ibas a poder escuchar Obviamente vamos a pintar como hasta la mitad Vamos a pintar, vamos a cubrir con el color el primer Y vamos a blindear como hasta la mitad para que no se pierda el color No se pierda la diferencia de la pintura nueva a la pintura original que traía el carro Ahora si podemos ver de aquí, como les había mencionado Tenía que reparar la esquira de coro panel La reparé, le cambiamos la cajuela Tal vez se mire la de la misma color del carro original Porque esta fue comprada Pero no, la pintura se mira un poco diferente Así es que también la vamos a pintar para que se quede bien Cada vez estamos más y más cerca de tener este proyecto del suscriptor listo Para podérselo entregar y que él decida con él lo que tiene que hacer El día de hoy está un poco frío Así es que por aquí tenemos el gire Tenemos la luz para ver un poco mejor Porque llegamos bastante temprano el día de hoy Porque ustedes saben, tenemos un compromiso con el suscriptor De entregárselo la fecha que le dijimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya le eché dos manos de pintura Ya se va cubriendo el primer Aún me falta un poco Igual por ahí en la esquina del coro panel Los bumpers obviamente son negros Me voy a tardar un poquito más Pero ahí va avanzando Espero echarle una más, dos más Que cubra Después de ahí blindear la puerta Con el coro panel Y va a ser todo básicamente Pero ahorita les enseño Ya que esté cubierto la pintura al 100% Le eché dos manos más de pintura Y ahora el primer está totalmente cubierto Igual como el bumper El fender ya está bastante cubierto Lo que le voy a hacer ahorita es que le voy a pegar una lijadita Con una lija 1500 Para que todo el lower spray Toda la basurita que le haya quedado Se la quitemos Y le voy a echar dos manos más de pintura suaves Para que nos quede muy limpia la pintura Y sea un trabajo lo más limpio que sea posible Por aquí también ya lo cubrí Ya le eché una manita nada más de pintura A la cajuela Porque no quiero que el color se resalte aquí en el coro panel Que no estoy pintando Así es que le voy a pegar una lijadita Le voy a echar otras dos manitas de pintura Y después le voy a echar el brillo Disculpe que no le estoy enseñando tanto Porque pues estamos trabajando Y tenemos un plazo para entregar el carro Pero igual aquí le estoy enseñando lo que más puedo Es que vamos a seguir trabajando Ya aquí lo tengo listo Ya lo tengo pintado Está preparado Listo para echarle el brillo Así es que lo que voy a hacer Es que le voy a echar el brillo Les voy a enseñar solamente la primer parte Y te les enseño ya que lo tienes con el brillo completo ¡Suscríbete! 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 bastante brilloso, se mira con el reflejo de la luz, así es que ya está terminado el Honda Accord 2011 que compró el suscriptor en la subasta de Copart hace menos de una semana que nos llegó, hace exactamente 5 o 6 días ya nos llegó y el carro ya lo va a tener listo rápido, eficaz y seguro así es que vamos a seguir trabajando con el carro del suscriptor vamos a terminar de pintar el proyecto del suscriptor el Honda Accord 2011 no hay nada que podamos hacer hasta ahorita ya en ese carro porque obviamente ustedes saben tenemos que dejar que la pintura ocurre por unas cuantas horas por un par de días así es que no tenemos que perder ningún tiempo el día de hoy ya después de haber pintado ya me traigo toda mi herramienta para acá porque vamos a trabajar en la CRV del suscriptor Sergio Peña un saludo para él que lo que le vamos a hacer ya lo había enseñado en el vídeo anterior le vamos a cambiar la suspensión le vamos a comprar fender bumper nuevo y la reparación de la puerta un proyecto bueno para él primera vez primera experiencia no sé si este proyecto se los voy a poder enseñar porque la verdad no ha hablado con nada al respecto así es que aquí la vamos a dejar con este vídeo raza espero les haya gustado no se pierdan el siguiente vídeo donde empezamos a armar todo el carro del suscriptor del honda accor empezamos a bofear a pulir luces y todo como ya ustedes saben que siempre le hacemos que el carro se mire lo mejor que sea posible y se lo vamos a entregar al suscriptor así es que hasta entonces nos vemos con un siguiente vídeo